500. Estamos a escasos minutos de las 7 de la mañana y apenas está saliendo el sol cuando esta gran cantidad de gente, 1300 aproximadamente, corredores ya se han reunido aquí cerca de Ciudad Deportiva para tomar la salida a las 7 de la mañana. Seguiremos de cerca las incidencias de esta segunda edición donde la gran cantidad de corredores de aquí de Monterrey, de Saltillo y de toda la República, están presentes para hacer su mejor esfuerzo el día de hoy. Los grandes favoritos como un Artemio Navarro que en la categoría máster es un gran corredor internacional. Ya están mandando los corredores hacia atrás, hacia la línea de salida porque estamos escasos, muy escasos minutos de las 7 de la mañana. El sol por ahí tratará de despuntar ya una vez empezada la carrera y hemos visto a toda la gente del Club Rodolfo Gómez cuando vemos a la subcampeona en maratón en los Juegos Centroamericanos en México, Marisol Vargas con su 25-0-3. Tenemos tiempo de ya no verla y viene el día de hoy a reivindicarse y los grandes favoritos. Samuel López, medalla de bronce en Juegos Centroamericanos y la ganadora del medio maratón, Oxxo, que se llevó a cabo el 28 de noviembre. Ana María Mejía también es otra de las grandes favoritas. Este lado, Carlos Bautista, José Duarte, también un gran contendiente del Estado de México. Ya lo están haciendo hacia atrás. Aquí viene Jorge Frías, también un fuerte contendiente del Club Rodolfo Gómez con su número 113, así como Maximino Ayala Marquez, 114. Ellos son de los grandes contendientes que alegrarán esta carrera y los veremos en su momento cuando ya se forma la valla de contención y nos iremos hacia nuestro vehículo para seguir de las incidencias del segundo maratón internacional de la ciudad de Nuevo León, 1900. El sol empieza a descubrir esta gran mañana. Al fondo se da intempestivamente el disparo de salida. Aquí en la oscuridad todavía estamos observando el inicio de este segundo maratón internacional Nuevo León, 500, 1993, el cual seguiremos de cerca en un momento más. Un minuto 25 segundos de carrera y vamos a salir hacia Constitución. En esta gran carrera del maratón de Nuevo León, donde Joel Ortiz Tapia, del Distrito Federal, ya viene en la punta. Él representa al Club Rodolfo Gómez, del cual vimos aproximadamente unos ocho corredores de primer nivel que estarán muy cerca en la punta. Aquí vamos ya a un costado de ellos y poco a poco los grandes favoritos se irán colocando al frente un José Duarte, un Maximino Ayala Márquez, un Jorge Frías, un Samuel López, un Carlos Bautista. Todos ellos que vienen aquí en este bloque se irán colocando poco a poco para alcanzar la punta. Por lo pronto Joel Ortiz Tapia se ha lanzado al frente, marcando la pauta, marcando el ritmo. Él trae un uniforme de foto, Elena. Vemos a Carlos Bautista. Un poquito más atrás se irán colocando cuando ocurre un viento frío, esta mañana del 12 de diciembre, día de las lupitas, en este maratón de Nuevo León, donde en las damas, pues Ana María Mejía seguramente buscará llevarse la victoria del día de hoy. Estamos entrando a un paso a desnivel. Y vemos a la columna humana de corredores cuando el reloj marca 3 minutos 30 segundos. Esto significa que estamos pasando ya el primer kilómetro. Y poco a poco iremos observando cómo se irán colocando los grandes favoritos que se llevarán el ritmo arribita de los 3 minutos por kilómetro para terminar por ahí de las 2 horas 20 o menos el día de hoy. Vamos a dejar pasar un poco a los corredores donde se distinguen Ernesto Eberstadt, ganador del maratón de Puebla y 14º lugar en el maratón de Chicago. Viene ahí, es el grupo fuerte que se está despegando del resto de los competidores, en donde esperaremos un poco a ver si aparecen las damas cuando algunas bicicletas que normalmente acompañan este tipo de eventos, hacen ya su aparición. Uno de los primeros veteranos, don Darío Anastasio Hidalgo, con 1776, es de los fuertes favoritos. Con un máster ahí aparece, Agustín Huitzil. Agustín que recientemente cumpliera 40 años y ahora participa en la categoría máster, es uno de los grandes favoritos. Las damas, ahí está Marisol Vargas, medalla de plata en Juegos Centroamericanos, seguida muy cerca de Rocío Uribe. Aquí están las damas y las seguiremos de cerca. No es Guadalupe Loma del club Rodolfo Gómez quien aparece en segundo lugar en este momento. Son las chicas que empiezan a puntear. Esta es una escena muy parecida al maratón internacional de la Ciudad de México de hace un año donde Guadalupe Loma y Marisol Vargas se lanzaron a la punta muy temprano. Están repitiendo la misma escena. Más atrás ya viene su hermana de Marisol, Marta Vargas. Vamos a ver un poquito atrás. Y un poquito más atrás ya viene el grupo fuerte, de donde saldrá la posible ganadora. Mientras, Marta Vargas con su 2502, ahí a un lado. Cuando vamos a rodear el parque Fundidora, vamos por un costado. Y ahí aparece el grupo fuerte de damas. Está número 95. Gloria Ramírez, ganadora del maratón internacional de la Ciudad de México. Aquí viene también en este grupo, ganadora en 1988. Una dama más. En este lado es Tere Barcena, Silvia Márquez, el club Albatros. Aquí vienen ahí. Un poquito más atrás las chicas del club Nehmer. Angelina Tellez y Blanca López. Que vienen aquí. Y más atrás aparece Betty Peralta. La que no vemos es Ana María Mejía, pero seguramente aparecerá. En un momento más. Aquí está Blanca López, quien recientemente ganó la carrera de gigante. Allá en México. Betty Peralta, ganadora de maratón ecológico, entre otros grandes eventos. Vamos a ir dejando poco a poco a las mujeres. Donde Betty Peralta se queda atrás. Angelina Tellez y Blanca López. Aquí están Elvia Márquez, Tere Bárcenas. Y a la que no alcanzamos fue, a ver, fue Ana María Mejía. Quizá porque se nos había pasado. Ahí está Marta Vargas. Ahí está Ana María Mejía. Se nos había pasado un corte de pelo muy corto. 25-22. Es la gran favorita. Con su número 25-22. Ana María Mejía. Y al fondo, Parque Fundidora. Guadalupe Loma en la segunda posición. Ella trae el número 100. Y Marisol Vargas. Ahí a un ladito. Esta es la punta en las mujeres. A la cual dejaremos en un momento más. Cuando llevamos 8 minutos 46 segundos de carrera. Y nos dispondremos a alcanzar la punta de hombres. Para ver cuál es la situación que se define allá adelante. Vamos a disponer a alcanzar la punta de hombres. Cuando vamos a dejar algunos veteranos por ahí. Unos masters como José Saldaña, Agustín Huitzil. Ya se vienen vigilando mutuamente. Entre ellos saldrá el ganador seguramente. Los pasos a desnivel aquí sobre Constitución. Y aquí todo el mundo haciendo su mejor esfuerzo. En este maratón donde Benjamín Paredes el año pasado. Fue el ganador. Iremos alcanzando 1 a 1. Ahí va también José Román. Fuerte contendiente ahí colocado. El grupo de retaguardia. Kilómetro 3. Hemos pasado ya. Acá vamos al grupo líder. Aquí está el grupo fuerte. De donde saldrá seguramente el ganador. Jorge Frías. Ernesto Everstadt. Carlos Bautista. Joel Tapia que ya se ha arrasagado un poco. Viene aquí en el grupo. Cuando más adelante hay un corredor. Que se ha ido al frente. Pero este es el grupo fuerte. Este es el grupo de donde saldrá el ganador. Donde vemos también ahí. Entre otros. Entre Verado. Samuel López. Samuel López. Tercer lugar en el maratón internacional de la Ciudad de México. Tercero también en Juegos Centroamericanos en Ponce, Puerto Rico. En la prueba de maratón. Subcampeón en el maratón de Dallas. Ganador entre otros del maratón de León. El maratón de La Laguna. Ahí va Samuel López. Este es el grupo puntero. Donde Carlos Bautista y Noé Moreno. Con su número 82. De León, Guanajuato. Aparece del costado derecho. Muy cerca de la banqueta. Noé Moreno. También es un fuerte contendiente. El día de hoy. Se ha frenado intempestivamente. Una motocicleta al frente. Nos ha hecho frenar. El grupo puntero pasando un puente. Cuando este es el fugado. Con su número 107. Emprendiendo la fuga. Una fuga que durará muy poco. En algunos minutos será alcanzado este corredor. Se ha lanzado al frente. A los 12 minutos 57 segundos. Y es el grupo fuerte. Artemio Navarro. Que ayer apenas corrió Cuautla Huastepec. Y voló directamente hasta la ciudad de Monterrey. Para presentarse. Un grupo que seguramente se irá cuidando. Nadie querrá jalar. A excepción de este muchacho. 1107. Que ya viene resoplando duro. Ahí está la marca del kilómetro 4. Y hacen un tiempo parcial de 13.57. 13.57. Lo que significa que venimos a 3 minutos. 30 segundos por kilómetro. Es un tiempo relativamente lento. Para empezar este maratón. Pronosticamos que de seguir así el ritmo. Por arriba de las 2 horas 20 minutos. Estaremos llegando a la meta. Nos dirigimos hacia el sur de la ciudad. Ahora por Avenida Revolución. Y el grupo compacto. Sigue bastante fuerte. O más bien el grupo fuerte. Sigue bastante compacto. Cuando Carlos Bautista. Con su número 111 de Michoacán. Está marcando el ritmo. Mismo que siguen aproximadamente. Un grupo de 50 corredores. De donde seguramente saldrá el ganador. El cual pronosticamos. Pudiera ser Jorge Frías. Tal vez Samuel López. El mismo Carlos Bautista. Quizá Ernesto Verstad. Cuando estamos pasando el abastecimiento ya del kilómetro 5. En un momento más. Veremos este kilómetro. Cuando ahí están los voluntarios. Acercando al agua. Y el kilómetro 5. Ahí está. 16.59. Con 59. Casi 17 minutos. Para el kilómetro 5. Un tiempo relativamente lento. Y empieza a jalar Jorge Frías. Y Carlos Bautista. Para implementar un ritmo más rápido de carrera. Y de acuerdo a este jalón. Veremos como el grupo se va a separar en dos. En donde los que puedan seguir el jalón. Irán adelante. Ahí lo estamos viendo. El grupo se está partiendo en dos. En donde los corredores de alto nivel. Se irán al frente. Y es Jorge Frías Rivera. Profesor. De allá de Iztapalapa. En la Ciudad de México. Carlos Bautista. A su lado. Son los que están marcando la pauta. Ernesto Verstad. Con una gorra multicolor. Cubriéndose la cabeza. Y el número 118. Y un gran máster. Con su 26.18. Él es Artemio Navarro. Poseedor de marcas mundiales. En 25 kilómetros. Recordamos cuando él estableció una nueva marca. De 44 minutos. 44 segundos. En Estados Unidos. Una marca mundial. En donde él terminara. En la primera posición en su categoría. Más atrás. El segundo grupo lo comandan. José Duarte y Noé Moreno. Noé Moreno. Que ganara el maratón de León el año pasado. Allá en su ciudad natal. Y Samuel López. Con su 2.54. Ahí viene también. Bueno, bueno, bueno. Colocado. Atrasito de él. Maximino Ayala. Es el segundo grupo y este es el primero. Jorge Freyas se pasa hacia atrás. Y deja el comando de las acciones a Ernesto Verstad. Y a Carlos Bautista. Aparecen también corredores de la región. Aquí de Monterrey. Y a un perro siguiendo la ruta. Aunque no trae número, pero viene punteando. Lo vemos que se escapa rápidamente por la banqueta. No sabemos hasta dónde les vaya a aguantar el paso a los maratonistas. Pero el perro haciendo su carrera también. Es Carlos Bautista y su número 111. Quien sigue marchando al frente. Nuevamente se ha vuelto a formar un solo grupo. Donde los que venían en la segunda posición se han pasado al frente nuevamente. Y ahora es Carlos Bautista quien empieza a jalar nuevamente. Es una subida. Carlos Bautista. Muy concentrado. Sopla viento frío. Viento frío que viene del sur. Pero que bueno. Vimos en el maratón de Chicago. Por ejemplo, Ernesto Verstad correr bajo nieve. Lo cual, vamos a suponer que en el caso de Ernesto, pues esto no es ningún problema. Maximino Ayala viene colocado ahí cautelosamente también con su número 114. Cuando Carlos Bautista le pone más velocidad al asunto. Más ritmo. Empieza a marcar el ritmo de la carrera. Poco a poco, este grupo que era de más de 50 se irá deshojando. Irán cayendo uno a uno de estos maratonistas. Hasta que por ahí del kilómetro 30 quedará un grupito de 4 o 5. De donde saldrá seguramente el ganador. Sabemos que Noé Moreno, Joel Ortiz, Jorge Frías, Ernesto Verstad, José Duarte, Samuel López, Maximino Ayala. Entre otros serán los que estarán ahí al frente. Buscando hacer la gran carrera. Artemio viene colocado en la cuarta posición. Jorge a un costado. Buenas ideas, más que demasiado tarde. Dicen ahí los primos Duarte, José y Marcelino Duarte con su número 303. La poca gente que se levantó temprano hoy domingo sale a aplaudirles. Bueno, en este momento recordamos allá en la Basílica de Guadalupe. Debe estar lleno de feligreses hoy día 12 de diciembre. Día de las Lupitas de la Virgen de Guadalupe. Aquí los animan. La gente de Vialidad y Tránsito, como siempre, pendiente, apoyando este tipo de eventos. Este es un gran evento donde el año pasado la medalla de oro centroamericana que en Ponce, Puerto Rico, este año, Benjamín Paredes obtuviera, también obtuvo el primer lugar el año pasado un gran maratonista mexicano que busca hacer el ciclo olímpico estando en el maratón en Juegos Panamericanos, en Mar de la Plata, Argentina, y en Juegos Olímpicos en Atlanta, 1996. Ahora es Juan Sena Palacios, 25-25, quien se marcha al frente a marcar el ritmo. La demás gente sigue allá atrásito, pendiente nada más de las acciones. Cuando Jorge Frías, del lado derecho, vemos cómo empieza a jalar en la subida. Juan Sena Palacios con su 25-25 es ahora quien toma la punta. Juan Sena Palacios con su 25-25 es ahora quien toma la punta. En este momento recordamos la marca, 2 horas 16 minutos 34 segundos. Marca que impusiera Benjamín Paredes el año pasado, es la marca a vencer el día de hoy. Aunque el recorrido no es el mismo, debido a que hubo cambios de la ruta, finalmente el maratón de Nuevo León tiene una marca, que es la que tendrán que vencer todos estos competidores. Y 10 mil dólares será el premio al ganador. Vemos que el grupo sigue muy compacto. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 corredores, los que se están escapando en este momento. 24 corredores que se vienen cuidando entre sí. Que vienen cautelosamente uno detrás de otro, sin marcar ninguna estrategia. Situación similar, se vive en el Maratón Internacional de la Ciudad de México, donde todos vienen juntitos cuidándose. Y a partir del kilómetro 25 es donde se empiezan a aplicar las estrategias de cambios de ritmo, de escapadas. Viene José Duarte y Samuel López, que ya lleva más de 12 maratones corridos en el año, y en todos ellos ocupando una buena posición. Sin embargo, lo recomendable para un corredor de alto nivel es correr tres maratones en el año. Sin embargo, Samuel lleva cuatro veces esa cantidad. Pero aún así está aquí presente José Duarte con un uniforme rojo, mucho colorido. Es el colero del grupo. Viene con una gorrita que regaló Nike. Algunos la traen puesta. Pero es Jorge Frías, quien me hubiera tomar el mando de las acciones. Junto a Ernesto Versad. Grupo de persecución. Vemos a José Román, que se viene acercando. Ahí está José Román, del Estado de México, que viene de atrás. Tratará de acercarse al grupo puntero. Viene escasos 50 metros detrás del grupo puntero. Ahí vemos a José Román Alejandro, que se viene acercando al grupo puntero. Ya los tiene a menos de 20 metros. Lo vamos a ver en un momento más. Cuando ya han pasado el kilómetro nueve, aquí está José Román, que se ha venido acercando paulatinamente. Este es el grupo que va al frente, donde José Román se anexará en un momento más. Aquí está nuevamente el grupo. 24 corredores contamos hace un momento. José Román viene a hacer el 25, que se anexa. Todos ellos ya dirigiéndose al kilómetro 10. Y al fondo el reloj, 32.59, 33 minutos marca en este momento. Noé Moreno se empieza a quedar aquí a la cola del grupo. Noé Moreno, Ramírez, que deleitará a sus paisanos ganando el Maratón de León en su propia casa. Toda su familia venía en una periquera ahí, deseándole, como decía ese carcelón, suerte. Y este es el puesto de abastecimiento del kilómetro 10. Mismo que cruzaremos en un momento más. Allá aparece ya el kilómetro 10 y a los 34 minutos, 2 segundos, 34 minutos, 2 segundos, han pasado el kilómetro 10. La bicicleta que se atraviesa. Sobre la avenida Lázaro Cárdenas, vemos este panorama bellísimo aquí en la ciudad de Monterrey, donde está un anuncio precisamente del Maratón. Los vehículos de vanguardia, la gente de prensa y el grupo puntero. Nuevamente Carlos Bautista sigue marchando al frente. Jorge Frías, quien empieza a jalar ahora sobre la avenida Lázaro Cárdenas. En este momento el grupo empieza a atacar. Los que se van quedando un poco atrás, Joel Ortiz Tapia, ya del costado derecho. Samuel López viene aquí metido, concentrado, una medalla de bronce, nada despreciable para un corredor mexicano en la prueba de maratón en Ponce, Puerto Rico. Allá al fondo, el que pone el desorden es Ernesto Everstadt, ganador del Maratón de Puebla. Dos horas, 20 minutos, 15 segundos, se impuso el 20 de noviembre de este año Ernesto Everstadt y se ha lanzado al frente para poner un poquito el desorden, animar más el ritmo de carrera. De ahí vemos a José Román con sus guantes verdes que ya se integró y ya está dentro del grupo. Maximino Ayala, también aquí a un costado. Los primos Duarte, Marcelino, José y a un costado de José viene Noé Moreno. Fue el Ortiz Tapia quien en el Maratón del Congreso del Trabajo marcara la pauta. Ahora viene ya rezagándose un poco. Cuando haya un corredor vemos de los 25 que venían ya se quedó. Este 26-17 ha perdido ya un poco el ritmo. este grupo aquí sigue bastante fuerte. Ernesto Everstadt decimos se lanza al frente 39-21 cuando el tiempo para 10 kilómetros de 34 minutos esos dos segundos que contamos. Fue muy lento. Seguramente a medida que avance la carrera estaremos llegando al kilómetro 20 por ahí de una hora dos minutos. Ahí vemos como algunos voltean a verse para irse cuidando para ver quienes vienen ahí. Ahí está el kilómetro 12 José Román que se integró recientemente al grupo ya lo está comandando. Ya se marchó al frente José Román cuando los 40 minutos 40 segundos aproximadamente pasamos el kilómetro 12 y aquí vemos la figura de Artemio Navarro. Un Artemio que ganara el maratón de Twin Cities en Minneapolis en Minneapolis Minnesota la categoría Master aquí viene marcando la pauta ganador también el primero de febrero de este año el maratón de Las Vegas en la categoría general superando algunos corredores incluso de categoría libre este es el gran Artemio Navarro ex corredor del ejército y que con una vasta experiencia sus 43 años aproximadamente sigue aquí dándoles el ejemplo a todos los jóvenes y adelante Ernesto Everstadt y José Román corredores bastante altos se han puesto ahí al frente y Ernesto Everstadt ahora le dice a José Román a ver vente vámonos vamos a ver cuál es su estrategia aquí Jorge Frías quien ya nos representará también en algunos juegos centroamericanos en Santiago de los Caballeros viene junto a Carlos Bautista ganador ya de la aquella clásica que desapareciera la carrera de la constitución allá en México Ernesto Everstadt jugando un poco con José Román ahora lo deja que lo rebase Ernesto Everstadt tiene anécdotas curiosas como en ese maratón de Puebla donde una señora le ofrece una naranja y él le tira el manotazo José Román se abre un poco a la izquierda ya un vehículo lanzando un poco de polvo cuando los alcanzan en este momento Jorge Frías a José Román en estos momentos el tráfico se pone difícil ya han entrado camiones a la ruta la Secretaría de Protección y Vialidad aquí debería poner orden cuando Juan Cena con su 25-25 se vuelve a lanzar al frente en un toma y daca donde José Román y Ernesto Everstadt se van a ir ahora a la cola del grupo incluso Ernesto Everstadt voltea a ver constantemente a José Román algo se viene haciendo diciendo ahí vemos a Ernesto Everstadt con unas actitudes un poco antideportivas quizá está llamando a José Román quizá lo esté retando no sabemos cuando en el maratón de Cuernavaca sucedió algo similar en donde José Román perdón Ernesto Everstadt quería agarrar a patadas a Samuel López en la ruta y este corredor Cena Juan Cena se está lanzando al frente está lanzándose haciendo un jalón que pensamos será desgastante en este momento debido a que todavía estamos en una tierna etapa de la carrera José Román se ha rezagado allá al fondo evitando la presencia de Ernesto Everstadt cuando un camión se nos mete aquí en la ruta las bicicletas que de algún modo sirven de protección aquí a los corredores José Román se rezaga para evitar la situación que vivió con Ernesto Everstadt que ahora viene a buscar más pelea en esta segunda maratona internacional Nuevo León 1993 dejó el Ortiz Tapia que por ahí de la posición número 24 se empieza a rezagar con su número 110 otro rezagado más el número 69 y el grupo donde José Román ahora se pone junto a Maximino Ayala no vimos exactamente qué pasó con Ernesto Everstadt y José Román sin embargo algo pasó Juan Senna ya se ha escapado aproximadamente unos 50 metros y lo van a dejar ir lo van a dejar ir nadie se va detrás de él el grupo se sigue manteniendo junto como saben que no es un corredor de alto nivel no lo cuidan lo van a dejar ir esperando que truene kilómetros de escapada es el grupo de persecución que viene detrás de Juan vamos a ver a Juan en un momento más aquí está a los 47 minutos se está pasando el kilómetro 14 47 minutos para kilómetro 14 y Juan Senna con su número 25 25 iniciando la escapada con esta vía panorámica donde el cerro de las sillas se distingue ya entre tinieblas y el sol ya saliendo a las 7 50 de la mañana vemos la figura de Juan Senna que se ha lanzado al frente y allá al fondo el grupo de persecución es el entrenador de la posible ganadora Juan Luis Némer que es entrenador nacional de corredoras de fondo y pasa Juan Senna el kilómetro 15 a los 50 minutos 15 segundos kilómetro 15 un ritmo de más de 3 minutos 15 segundos por kilómetro hemos dejado el puesto de abastecimiento Juan Senna en su escapada esta es la figura delgada de Juan Senna quien se ha escapado pensando hacer alguna posible carrera de punta sin embargo la presión mental que recibirá sabiendo que trae el grupo de persecución detrás será importante ver cómo él reacciona ante esta situación ha dejado al grupo unos 80 metros más o menos sin embargo pues estamos a un tercio de la carrera todavía se acerca es la silueta de los corredores que vienen a la persecución de Juan Senna donde Samuel López es ahora quien pone el ejemplo con su 254 y empieza a apretar vamos los señores detrás de Juan Senna para alcanzarlo Samuel López Juan Samuel López Escorcia que viene aquí marcando el ritmo en la superstad con la gorra ya en la mano parece que ya le estorba los guantes también vienen en la mano Samuel López ahora marcando el ritmo de la carrera Maximino Ayala también se suma a marcar el ritmo todos trabajarán en la persecución de Juan Senna cuando ahí le guardan sus guantes y su gorra a Ernesto Everstadt aquí todo el mundo trabajando en la persecución ha sido una pendiente de su vida pero sin embargo el ritmo importante aún así relativamente lento tres minutos doce más o menos es el ritmo de carrera por kilómetro Carlos Bautista al que ya no vemos en este momento es a José Román algo pasó con él no lo vemos quizás se haya rezagado Samuel López teniendo en la mira ya Juan Senna Maximino Ayala José Duarte vienen por cuarto lugar voltean a verse Ernesto Everstadt voltea Carlos Bautista y el grupo que se empieza a disgregar el que sí ya no vemos es a José Román algo pasó con él lo esperaremos al llegar a Vasconcelos la avenida José Vasconcelos algunos corredores que vienen haciendo su esfuerzo aquí vienen 109 número 72 el alcance que el grupo ha trabajado para tener ya a Juan Senna en la mira Juan lo tiene en escasos 10 metros aquí está Juan perdiendo terreno y lo que decíamos psicológicamente al sentir los pasos en el grupo lo hará tomar una estrategia que quizá pierda más terreno y aquí está el grupo veanlo bastante fuerte trabajando Marcelino Duarte entre otros jalando fuertemente ahí va el alcance sobre los 57 minutos pasamos el último kilómetro y ahí está en este abastecimiento el alcance sobre Juan normalmente los abastecimientos son momentos importantes en la carrera reciben esponjas agua ahí está Juan Senna que ya ha sido absorbido por el grupo ahora es Jorge Frías quien lo empieza a comandar cuando pasamos cerca de aquí del grupo Jamesa Jorge Frías haciendo la señal de la victoria a alguien que viene aquí acompañado vamos a llegar a avenida Vasconcelos cuando el grupo sigue en el estira y afloja y ahora es Jorge Frías quien comanda las acciones Artemio es el que empieza a perder terreno en este momento algo pasó con José Román después de ese altercado que tuvo con Ernesto Everstadt porque ya no aparece en la ruta y este es el grupo donde ahora el que viene con la cola es Samuel López el kilómetro 19 en una hora 3 minutos 38 segundos son 18 los corredores que mantienen el grupo en la punta donde repetimos Ernesto Everstadt hizo que se desanimara José Román ya no aparece son 18 los corredores donde se estaba quedando uno de ellos sin embargo ahí viene detrás vamos a pasar ya junto a la famosa colonia parabólica que le llaman por tantas antenas parabólicas que existen y este es el grupo este es el grupo donde Lino Rivera también viene ahí con su 130 y Artemio es el que ahora se lanza al frente buscando marcar el ritmo van a dar vuelta hacia la izquierda de un momento para dirigirse hacia José Vasconcelos José Duarte también viene a anexarse aquí Juan Sena que se había lanzado al frente sin embargo lo alcanzaron sigue aquí junto al grupo Maximino allá la marca es también ahí pero el que se empieza a rezagar es este número 59 de estos 18 corredores que vienen aquí marcando la pauta aparecen dos guanajuatenses Lino Rivera Noé Moreno entre otros nos vamos a dirigir hacia el kilómetro 20 aquí entrando por Gómez Morín Sur aquí está el kilómetro 20 una hora 6 minutos 38 segundos donde también hay un puesto de abastecimiento de agua algunos alcanzan otros no alcanzan a agarrar vemos como se rocian en la cabeza la mayoría de ellos tiran el agua simplemente se enjuagan se la echan en la cabeza y vámonos kilómetro 20 donde Artemio ha empezado a tomar la pauta vemos como Samuel López se baña un poco y empieza a apretar no quiere perder terreno porque las zonas de abastecimiento son zonas definitivas la gente se descuida y vámonos aquí vamos a Teodulo Hernández de revista Corredores tomando la foto el recuerdo la foto para la revista cuando algunos pierden ritmo en los abastecimientos y hacen que cambie de momento la situación es el caso de Maximino Ayala que se queda un poco al perder un poquito de ritmo en ese abastecimiento algunos agarran más vuelo y ahí van y al fondo el reloj el vehículo guía este es Maximino Ayala Márquez de Santa Rosa Sochiac allá en el Distrito Federal cuando nos vamos a ir al frente Maximino tratará de alcanzar y anexarse nuevamente al grupo para no rezagarse demasiado cuando la avenida Gómez Morín es fiel testigo de esta Gran Maratón Internacional Nuevo León 1993 aquí van los líderes todo mundo que corre con Rodolfo Gómez Ernesto Verstad José Duarte y Jorge Frías son los que marcan ahora la pauta cuando venimos aquí cerca del Casino del Valle en esta bellísima e industriosa ciudad de Monterrey los clásicos que se meten en la media maratón ellos corren solamente la media maratón no trae número de competencias sin embargo luego se lo ponen y aparecen dentro de las primeras posiciones cuando la gente del Club Codesa está ahí animando a sus compañeros y este es el medio maratón 21 kilómetros en la media maratón y todo mundo checa su tiempo 21 kilómetros y este es Ernesto Verstad que en el maratón de Puebla pusiera el desorden también y se llevara la primera posición la media maratón una hora con 9 minutos 50 segundos aproximadamente esto nos hace un tiempo estimado de arriba de 2 horas 20 minutos para el maratón completo va a ser difícil entonces superar el día de hoy la marca de Benjamín Paredes de 2.16.34 cuando en la media maratón aquí los jueces trabajando viendo y anotando quienes vienen al frente una vuelta más y estos son los que se empiezan a quedar entre ellos Lino Rivera Maximino Ayala se empiezan a resagar cuando aquí pasamos un poco de dificultades con cuidado vamos a dejar pasar a los corredores entre otras de la carrera de la constitución que marcha en segundo jalando al grupo Artemio III Samuel López IV Marcelino Duarte V José Duarte VI y el primero es Ernesto Everstadt Corachan aquí está Ernesto Everstadt que pensamos perderá terreno aunque empieza aunque empieza a ganarlo en este momento empieza a abrir el tranco pensamos que es demasiado pronto el que viene por él es aprovechando la bajada Artemio Navarro Alejandre que no lo va a dejar ir aquí está ya se coloca detrás de él el grupo se empieza a desglosar una vez que pasamos la media maratón y esos 18 corredores todavía vienen aquí pero ya cada vez menos compactos entre ellos quedándose Maximino Ayala y Artemio ahora no alcanza Ernesto Everstadt cuando ya tomamos la avenida de Vasconcelos la cual regresaremos en unos momentos más por el otro costado es Artemio quien se ha pasado al frente Jorge Freya siguiéndose desde la pista Ernesto Everstadt que lucha contra sí mismo y contra el resto de los competidores esta es la zona de abastecimiento donde Artemio pasa primero toma una esponja y se vienen a bañar todo el mundo aquí no estaba de gloria pero todo el mundo ya viene bañado en sudor y en agua Ernesto Everstadt segundo José Duarte tercero Marcelino Duarte cuarto aquí viene Noé Moreno con su número 82 en la quinta posición Samuel López en sexto y Jorge Freyas en séptimo el grupo es de 22 dos gentes cuando aquí empiezan a jalar fuertemente Artemio y Ernesto Verstadt es Ernesto Verstadt que va a dejar pasar Artemio y va a esperar al grupo voltea a verlos y los ataca psicológicamente vean la actitud de Ernesto los reta los espera vemos como jala aire y se oye el chanclear de todos estos corredores de Artemio y la mirada fija al frente este es el retorno a Vasconcelos y los vamos a dejar pasar uno a uno para ver que todos pasen es importante este punto porque muchos corredores pueden cortar ya que regresarán por la misma vía y en un momento dado aquel corredor que no pase por este punto significa que habrá cortado en la carrera vamos a esperar a los primeros donde Maximino ya la pasa Lino Rivera el número 72 tener una evidencia que pudiera apoyar a los jueces en un momento dado ya que kilómetros adelante veremos que a lo mejor aparece alguien que no pasó por aquí estamos dando vuelta en este retorno a Vasconcelos allá van los corredores sobre la misma avenida pero nuevamente hacia el hacia el sentido contrario si, como lo sabes para evitar esas posibles anomalías en donde alguien pretender pasarse de listo José Román que lo vimos pelear un poco con Ernesto Eberstadt finalmente pasa aquí en el retorno con su número 359 checa su tiempo Joel Ortiz Tapia también hace su paso vamos a esperar unos 40 corredores aproximadamente que es de donde puede salir el gallo porque la permisión es muy jugosa y cualquiera puede hacer un tipo de trampa 375 también pasa por aquí 257 todos ellos cumpliendo cabalmente con su recorrido 173 también hace su paso número 69 aquí donde es el kilómetro número 23 un corredor más 2617 también dirigiéndose por Vasconcelos hasta el fondo vamos a ver si no aparece alguna sorpresa por ahí el Artiz Tapia que dio bien su vuelta ahí viene aparecerá enseguida José Román 359 también que algo pasó con él le preguntaremos al final que fue lo que pasó porque se quedó corredor más 2599 de este lado dos corredores más el primer máster Agustín Huitzil lo hemos visto pasar por ahí vemos como observan que hay una vuelta en U algunos corredores cuando alcanzaremos la punta de un momento a otro y estamos observando del lado izquierdo tres corredores que pasan y voltean y ven quizá la posibilidad de cortar José Saldaña también viene detrás de Agustín Huitzil en máster el grupo donde pues se ha disgregado bastante ya se quedó Artemio ya se quedó Carlos Bautista Maximino Ayala y este es el grupo fuerte Ernesto de verdad sigue poniendo e imponiendo coraje con su número 118 aunque lo vemos que viene bastante fatigado ya perdiendo terreno seguramente mentalmente de este lado de un momento a otro las mujeres pasarán con celos viene un grupo bastante fuerte donde podremos reconocer a la primera mujer Ana María Mejía y al primer veterano también venía Guadalupe Loma ahí junto a Ana María Mejía haciendo el 1-2 las vimos así casi casi de reojo Ana María Mejía Guadalupe Loma el 1-2 en mujeres aquí viene un máster más 26-16 haciendo su paso y muchos tratarán de aprovechar ese momento que vimos en donde no vimos colocado a ningún juez viene Marisol Vargas en tercero en la rama femenil cuando vamos a irnos Ernesto Verstad primero Juan Hernández segundo tercero aparece Marcelino Duarte cuarto Jorge Frías en quinto es Noé Moreno y José Duarte cuando sufre una lesión parece ser parece ser una lesión algo le pasó a Jorge Frías que se viene doliendo fuertemente Jorge Frías se para ha sufrido una lesión difícilmente va a poder seguir Jorge se lamenta allá al fondo se tendrá que salir ha tronado como una llanta ponchada ahí se para Jorge Jorge Frías recibió un tirón y lo ha dejado ya Jorge Frías difícilmente Jorge podrá recuperarse cuando allá lo asisten al fondo Jorge Frías Rivera ha tronado lamentablemente una lesión se presentó para Jorge que se queda ausente ya en esta carrera y deja la posible victoria en manos de cualquiera de estos corredores donde todavía Samuel López se mantiene Noé Moreno José Duarte siendo el grupo líder donde Ernesto de verdad sigue marcando la pauta cuando estamos al kilómetro 26 fue en el kilómetro 25 donde Jorge Frías perdió todas las posibilidades el día de hoy kilómetro 26 y el grupo de 2 4 6 8 10 11 corredores son los que marcan la pauta y Ernesto Everstadt está cediendo un poco de terreno son 10 mil dólares para el ganador Juan Serna quien punteó un buen rato sigue ahí metido en la pelea José Duarte y Marcelino los primos de allá del Estado de México todavía no se define nada cuando ya por ahí del kilómetro 30 quizá queden menos de 10 por lo pronto ahí todos marchan en un grupo compacto fuerte con buen ritmo pensamos que 15 días que tomó de reposo Ernesto Everstadt son pocos después de haber ganado el maratón de Puebla lo mismo para Samuel López ocho días después de haber participado en Dallas también son muy pocos sin embargo son corredores que conocen sus facultades y que se presentan aquí a pelear al tú por tú con los mejores maratonistas mexicanos Martemio Navarro es el que sigue al grupo seguido de Carlos Bautista allá al fondo Martemio Navarro en la posición número 12 y Carlos Bautista en la 14 vienen en persecución del grupo nuevamente este es el grupo puntero de Marcelino Duarte viene ahora colocado en segundo les informan del kilómetro 27 y Ernesto Everstadt nos vemos que viene bastante bastante agotado sin embargo aún así bastante fuerte los corredores concentrados mirando al piso siguiendo de cerca las acciones José Duarte con su 112 buscará el momento oportuno para poder lanzarse al frente abastecimiento más Samuel López quien se lanza al frente cerna con su 25 25 se ha lanzado al frente el grupo sigue siendo de 2 4 6 8 10 11 12 corredores en esta verdad checa su tiempo 2 4 6 8 10 12 corredores efectivamente son los que marchan aquí peleando todavía esos primeros lugares se escucha al fondo la pisada de todos cada uno de ellos cuando llevamos hora y media de carrera el grupo de 12 sigue siendo comandado por Ernesto Everstadt aquí está Ernesto que sigue sigue al frente luchando Artemio trata de regresar al grupo Juan Serna también ahí se mantiene y al fondo Artemio Navarro ocupando la posición 13 Carlos Bautista la 14 están tratando de regresar cuando ya hemos visto a dos grandes que han quedado atrás Jorge Frías y Maximino Ayala 36 minutos cuando volvemos a agarrar Constitución y nos vamos a ir por toda ella ya rumbo a la meta hemos llegado al punto más lejano de la maratón Artemio Navarro que no se rinde y trata de regresar de estos 12 corredores donde Ignacio Carretero con su 129 ocupa la posición número 12 y Ernesto Ebertad sigue al frente marcando la pauta Ernesto Ebertad con sus 2 horas 20 y 15 2 horas 20 minutos 15 segundos venció en el maratón de Puebla llevándose un sur 94 a su casa y en Arboleda Estado de México viene por la hombrada de llevarse este maratón dos maratones consecutivos sería esa una hombrada pensamos que difícilmente lo logrará porque hay más nivel en este maratón de Monterrey de Nuevo León que en el maratón de Puebla todavía hay bastantes gallos ahí que saltarán de un momento a otro cuando Ignacio Carretero empieza a perder terreno y el que empieza a ganarlo allá al fondo es Artemio Navarro Artemio no se va a dejar y tratará de regresar a las primeras posiciones cuando un puesto más de abastecimiento es vital para muchos de ellos donde toman ahí los vemos se hace una fila india Ignacio Carretero José Duarte se colocan para este organizador y entre otros al gran marchista mexicano ex marchista Daniel Bautista que viene en el vehículo del reloj de atrás Ernesto Verstal que empezó con una gorrita en una mañana fría unos guantes y ahorita ya viene sudando copiosamente sigue marcando el ritmo es una fila india la que se forma en este momento número 56 Juan Hernández 303 Marcelino Duarte kilómetro 30 en este momento una hora 38 minutos 40 segundos para el kilómetro 30 nos faltan escasos 12 kilómetros escasos diría difícil Ignacio Carretero empieza a perder terreno allá al fondo aquí pasan unos lonches a la gente de prensa la televisión ahí cerca siguiendo este maratón internacional Nuevo León 1990 Duarte 112 hijo Ignacio Carretero el que se está acercando peligrosamente es Artemio Navarro son 10 si pudieran ser estos los ganadores de los premios en efectivo le pasamos unas vías de tren y de verdad que sigue marcando la pauta Samuel López ahí metido todavía Noé Moreno uno de los Duartes está quedando José Duarte Samuel López 254 todavía con muchas posibilidades Noé Moreno también todos la vienen sufriendo la distancia es la misma para todos las condiciones climatológicas empezamos muy frescos con 14 grados centígrados sin embargo poco a poco ha venido aumentando el calor cuando seguimos aquí por constitución Ernesto se pega a la derecha ya José Duarte se quedó Ignacio Carretero también y Artemio es el que viene Artemio viene por la posición 12 en este momento Juan Serna todavía sigue aquí metido en la pelea kilómetro 31 ya ahora Samuel López que dice bueno señores kilómetro 30 ahí les voy sin embargo difícilmente va a ser que se pueda despegar de este grupo aquí está Samuel López Escorcia Artemio ya está colocado en la posición número 11 y escasos 40 metros del grupo puntero ya se alcanza a distinguir al fondo viene cerrando bastante fuerte donde Ignacio Carretero repetimos se empezó a quedar y ya se ha formado una gran columna de vehículos a los cuales deberían hacer a un lado y sobre constitución y ahora y ahora es el grupito de 2 4 6 8 10 donde Noé Moreno también trata de imponer condiciones con su número 82 Noé Moreno Ramírez ganador del Maratón de la Laguna segundo lugar en el Maratón de Guadalajara en la edición del 92 ahí viene y Ernesto Verstad que no se rinde se voltean a ver unos a otros para ver las condiciones de su rostro y buscar el momento estratégico y definitivo para hacer el cierre cuando vemos que Ernesto Verstad empieza a jalar un poco empieza a abrir el tranco sin embargo todos vienen ahí cuidándose observemos las expresiones del rostro eso es muy significativo ya que esto indica quienes están en las mejores condiciones ahí Marcelino Duarte chocando un poco son momentos definitivos ya que el ritmo se pierde Marcelino Duarte se queda Sena con su 25-25 bañándose propiamente y estos son momentos definitivos aquí aprovecha Ernesto Verstad para abrir un poco el tranco Ernesto Verstad ahí jalando fuertemente va a empezar a jalar después del kilómetro 32 para ver si puede repetir esa hazaña del maratón de Puebla donde psicológicamente parece que viene preparado para poder vencer vamos a ver si físicamente le aguanta aquí está Ernesto Verstad se está despegando ya unos 15 metros de sus perseguidores parece que quiere dar el jalón definitivo Ernesto y allá al fondo los que vienen en la persecución Artemio Navarro ya se integró al grupo y Marcelino Duarte es ahora el que se ha abierto el tranco y se ha lanzado al frente Artemio Navarro ya ocupa la posición número 9 y Marcelino Duarte es el que se empieza a quedar ahora Ernesto Verstad parece que viene por la gran hazaña hace 15 días ganó el maratón de Puebla y ahora viene por el maratón Nuevo León Ernesto Verstad jalando fuertemente veremos hasta donde le alcanza el grupo hoy que es 12 de diciembre y Ernesto Verstad que está a punto de ser alcanzado por Artemio Navarro que ha venido de atrás ya se colocó en la segunda posición Artemio Navarro que viene de atrás y viene en la persecución de Ernesto ya son 10 metros cada vez se viene acercando el grupo y Artemio Navarro viene con la mirada firme y decidida Samuel López en tercero y el Noé Moreno en cuarto nos vemos con una mirada penetrante Artemio y ya está aquí a unos metros de Ernesto Verstad que viene resoplando un poco aquí está la figura de Artemio Navarro Alejandre corredor máster de más de 40 años que viene peleando aquí con los libres y sus másters corredores de 19 hasta 39 años viene aquí peleando fuertemente y aquí está el alcance aquí está el alcance que hace Artemio Navarro y se pasa a la primera posición Artemio dejando atrás a Ernesto Verstad que seguramente luchará no se dejará vencer tan fácilmente Samuel López colocado en tercero Noé Moreno es cuarto y el número 56 del ejército y fuerza aérea mexicana aparece sexto 59 y 109 vienen peleando fuertemente también cuando se empieza a quedar allá el número 25 25 Juan Sena y esta es la figura de Artemio Navarro que viene por el liderato lo toma sin embargo estamos todavía a 10 kilómetros aproximadamente de distancia vemos difícil pero vamos a ver cuáles son las condiciones que prevalecen cuando Samuel López ataca también Ernesto Verstad se coloca en tercer lugar Noé Moreno también va a empezar a atacar y el grupo de 10 empieza a desglosar Artemio Navarro se ha colocado en la punta creemos que todavía prematuramente debido a que todavía faltan bastantes kilómetros y soportar este ritmo para estos corredores será una batalla infernal en esta segunda edición del Maratón Internacional Nuevo León 1993 el grupo ahora son 6, 7 los corredores que se están manteniendo al frente y Artemio Navarro que vimos como vino de atrás ha aprovechado el vuelo y se ha colocado en este momento en la primera un abastecimiento más cuando estamos viendo el octavo y noveno lugar Juan Sena se coloca en la décima posición Marcelino Duarte ya se quedó también junto con José Duarte vamos a ver aquí la batalla al frente Jaime Ojeda con su número 59 también lucha en el séptimo lugar Noé Moreno sexto Juan Hernández con su 56 viene también en quinto Ernesto Verstad y Gregorio Romo 33 Ernesto Verstad cuarto Gregorio Romo este corredor número 109 el cual no teníamos noticias pues viene aquí peleándole fuertemente a los grandes Samuel López y Artemio Navarro ambos recordamos en el maratón de Guadalajara 1992 se lanzaron al frente desde temprano y fueron alcanzados por Noé Moreno y Benjamín Paredes no perdón por Noé Moreno y Andrés Torres aquí viene Noé Moreno cuando allá séptimo octavo noveno ya están es pasado el kilómetro 35 en una hora 54 minutos 20 segundos kilómetro 35 sigue Noé Moreno ocupando la sexta posición este es el grupo donde Artemio sigue marcando la pauta de acuerdo al tiempo que van estableciendo está difícil que puedan superar la marca de Benjamín Paredes de una hora 16 34 pensamos que estarán arribando por ahí de una hora 19 minutos cuando el grupo es de 7 y todavía todos con posibilidades de ganar Samuel López voltea a ver a sus contrincantes siempre es muy importante voltear a ver el rostro ahí vemos como Gregorio Romo también lo hace voltean a ver el rostro de sus contrincantes porque eso establece la estrategia a seguir ahí Jaime Ojeda voltea hacia atrás también eso ayuda para definir la situación estratégica que es lo que van a aplicar en el momento oportuno y nuevamente Samuel López voltea a ver ahí a Ernesto Eberstadt una anécdota donde Ernesto Eberstadt casi casi quería sacar de la carrera a Samuel López porque este le iba ganando allá en el maratón de Cuernavaca y un gran ejemplo está poniendo aquí Artemio Navarro ganador del maratón de Las Vegas a todos estos corredores que son mucho más jóvenes que él algunos hasta seguramente les duplica la edad 43 años de Artemio tiene una bajada que es un poco golpeadora y esta es la imagen de un gran corredor mexicano ex corredor del ejército y que ha corrido por todo el mundo estableciendo marcas mundiales para categoría máster Artemio Navarro se despega ahora empieza a jalar al pasar este paso a desnivel Artemio viene fuerte vimos como de atrás llegó para establecerse con el grupo puntero y marcar la pauta el ritmo voltea a verlos a un costado del famoso río Santa Catarina que se inundó en aquel situación del huracán Gilberto Noé Moreno pide agua la pierde kilómetro 36 vemos que lo van a venir a alcanzar para darle un abastecimiento pero vemos que empieza a perder terreno este corredor no puede con los maratonistas la situación se complica un poco de risa pero se la da Gregorio Romo con el 109 quien la aprovecha y es Samuel López en el kilómetro 36 quien va a decir bueno señores ahora me toca a mí marcar la pauta y Samuel López se lanza al frente venimos con algunos problemas aquí en el vehículo de prensa bailando un poco cuando Samuel López empieza a jalar Jaime Ojeda con su 59 parece en segundo y Gregorio Romo es el que empieza a perder terreno ante estos jalones de toma y daca con estos siete maratonistas donde Noé Moreno pide agua también Juan Hernández pide agua sin embargo no hay están fuera de un puesto de abastecimiento que incluso los jueces pudieron penalizar y deportivamente Noé Moreno le ofrece el agua a Juan Hernández cuando Samuel López y Jaime Ojeda se empiezan a perfilar se empiezan a perfilar hacia el frente Jaime Ojeda con su número 59 y Samuel López que dice esta carrera también es mía ganador de múltiples eventos de 5, 10, 12 15 kilómetros para Samuel López ahora empieza a dar el jalón que pudiera parecer definitivo cuando Gregorio Romo se está quedando en la séptima posición Juan Hernández en sexto Ernesto Verstad en quinto Artemio es cuarto Noé Moreno tercero la situación es definitiva en este momento cuando Jaime Ojeda y Samuel López son los que se lanzan al frente se lanzan al frente aprovechando esta bajada voltea constantemente Samuel una hora 59 minutos 19 segundos estamos a punto de cumplir las dos horas de carrera y nos restarán escasos 20 minutos para llegar a la meta nuevamente un abastecimiento por ahí que le van a entregar a Juan ahí lo aprovecha se baña completamente pero esto significa que ya viene perdiendo distancia terreno Gregorio Romo voltea pero Jaime Ojeda y Samuel López se vienen a batir aquí al frente en un duelo parejero que los llevará probablemente a hacer el 1-2 en el maratón Nuevo León 1993 Samuel López apretando un poco la quijada por ahí viene ya el kilómetro 37 en 2 horas 32 segundos 2 horas 0 minutos 32 segundos para el kilómetro 37 estamos a escasos 5 kilómetros 192 metros de la meta que se correrán aproximadamente en unos 16 17 minutos esto significa que estaremos por ahí de las 2 horas 19 repetimos difícilmente podrán romper la marca de 2 16 34 Noé Moreno en tercero Jaime Ojeda segundo Jaime Ojeda luchando al tú por tú con Samuel López Noé Moreno Noé Moreno Noé Moreno tercero y la pelea ahora es entre Jaime Ojeda y Samuel López Samuel López pensamos que pudiera hacerla en grande el día de hoy Jaime Ojeda que pues no es un maratonista de renombre a nivel nacional inclusive tiene calidad lo estamos viendo sin embargo no es la gran figura un puesto de abastecimiento más lo aprovecha Jaime lo aprovecha Samuel de aquel lado Noé Moreno se baña Artemio en cuarto Ernesto Verstad al sexto todo el mundo tomando agua refrescándose a un costado del río Santa Catarina aquí sobre la unidad constitución en esta bellísima ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León en México Samuel López apretando fronjiendo el seño la cara Noé Moreno que viene escasos 25 metros tratando de perseguir a Jaime Ojeda y Samuel parece ser Jaime Ojeda que tiene más posibilidades de ver más fresco inclusive que Samuel Samuel voltea constantemente y lo vemos más presionado tratando de despegarse de Jaime sin embargo Jaime Ojeda viene haciendo una excelente carrera y pensamos que pudiera ser el ganador aunque todo se definirá hasta el último momento Jaime Ojeda que viene en segundo lugar bastante fresco aún Noé Moreno perdiendo terreno cada vez más en la tercera posición parece que después del kilómetro 35 se empezó a definir esta situación donde Samuel López dio el jalón Jaime Ojeda lo siguió y la mayoría se empezó a quedar Jaime Ojeda es un chileno con razón no lo conocíamos inclusive la marca que trae ahí marca Bata en su playera no es una marca comercial aquí en México Jaime Ojeda de Chile contra Samuel López de México una escena que probablemente se repetirá en los próximos Juegos Panamericanos en Mar de la Plata vaya vaya con razón Jaime Ojeda contra Samuel López Chile contra México vamos a ver de qué cuero salen más correas si de un chileno o de un mexicano Samuel López está en su patria y Jaime Ojeda pues consideramos que tiene muchísimas posibilidades debido a que viene bastante fresco la presencia de Jaime le da carácter internacional a este maratón donde un chileno está aquí peleando al tú por tú con uno de los mejores maratonistas nacionales que es Samuel López que se irán peleando los últimos cuatro kilómetros al tú por tú y probablemente lleguen juntos a la meta Samuel López peleando contra sí mismo ganador del maratón del Congreso del Trabajo el año pasado está peleando ahora y lo vemos que en un momento dado Jaime lo va a atacar y probablemente lo empiece a dejar voltear a ver Samuel López a Noé Moreno que marcha en la tercera posición 80 metros detrás sigue la batalla entre Jaime Ojeda y Samuel López en los últimos kilómetros Jaime Ojeda empieza a atacar en este momento a Samuel Jaime Ojeda empieza a atacar y pensamos que Jaime Ojeda tiene todas las posibilidades del mundo aunque Samuel López se la va a rajar como buen mexicano y no va a dejarse vencer por Jaime la incógnita es grande pero por la expresión de los rostros Jaime viene muy fresco y Samuel bastante bastante adolorido diría yo ahí vemos como lo ataca en este momento Jaime Ojeda ataca y ataca Samuel no se deja dos horas seis minutos diecisiete segundos estamos escasos ya diez minutos de la llegada el kilómetro treinta y nueve allá a la vista estamos a buen tiempo no, vámonos vámonos no, pues vámonos dos horas siete minutos siete segundos diecisiete cuando la situación todavía no se define creemos que es prematuro y nos todavía aquí está Jaime Ojeda y Samuel López peleando al tú por tú Samuel no se va a dejar parece que los vamos a dejar ya Samuel López para llegar a la meta colocarnos tomar la foto déle el tiempo de dos horas catorce treinta y dos y esta es la meta donde de un momento otro Jaime Ojeda o Samuel López aparecerán allá al fondo para establecer una nueva victoria en el Maratón Nuevo León en su edición de mil novecientos noventa y tres pensamos que Jaime Ojeda que se veía más fresco probablemente sea el ganador estaremos pendientes de la llegada y es Samuel López es Samuel López al fondo Samuel López Samuel López se la está rajando como todo un hombre y está venciendo en la meta Jaime Ojeda de Chile Samuel López viene por la marca ya se pasó dos dieciséis treinta y cinco en este momento y Samuel López haciendo la hombrada de vencer a Jaime Ojudo Samuel López va a vencer el día de hoy en este Maratón de Chile de México Samuel López haciendo la hombrada Samuel López ha hecho quedar bien a los mexicanos dos horas dieciséis cincuenta y dos pide que le regalen la manta Jaime Ojeda segundo Jaime Ojeda pensamos que dejó ganar a Samuel pensamos que dejó ganar a Samuel ya que Jaime venía muy bien el tercero Noé Moreno arriba la meta dos diecisiete doce para Noé Moreno y ahí viene Ernesto Ebertat en la cuarta posición Ernesto Ebertat arribando y Artemio Navarro en la quinta posición dos horas diecisiete treinta para Artemio Navarro y de este lado aquí arriba el corredor más en sexto vaya emoción donde Samuel López nos ha hecho vibrar como mexicanos venciendo al chileno pensábamos que Jaime Ojeda tenía más posibilidades sin embargo fue Samuel López quien aguantó al final hasta el último Juan Hernández del ejército aparecerá de un momento a otro ahí está en primer lugar el Anaracón Internacional no voy a noventa y tres segundo lugar me voy a caer y sigue y segundo a los competidores corredor más veinticinco setenta y uno que permaneció bastante bien ahí en la punta uno más también que peleó fuertemente este cuatro cincuenta y uno haciendo dos dieciocho veinticuatro excelentes tiempos aunque no superaron la marca de Benjamín Paredes hizo una excelente marca Samuel López el día de hoy apretando fuertemente los últimos kilómetros donde a partir del treinta y cinco él tomó la pauta y se fue Gregorio Romo con su número ciento nueve arribando a la meta aquí van llegando los corredores y los dirigen para darles algo de bebida y viene Carlos Bautista de Michoacán arribando a la meta con su número ciento once dos horas diecinueve flat cuando más atrás aparece José Román José Román Alejandre el Estado de México también haciendo un buen papel arribando dentro de las diez primeras posiciones vaya carrerón que vimos el día de hoy y ahí viene el clásico que se mete aquí están el clásico este muchacho tiene un problema muy fuerte Nelson Pacheco Obregón que se mete lo tendrán que checar los jueces él no ha cumplido con todo el recorrido tenemos muchos y muchos antecedentes de él él tendrá que confirmar la presencia de todos los puntos de control se ha metido Nelson Pacheco como siempre Joel Ortiz Tapia con su número ciento diez haciendo un tiempo de una hora dos horas veinte cero ocho cuando la gente está aquí animosamente aplaudiendo sobre la llegada aquí en Churubusco un costado de Ciudad Deportiva ahí la gente con las computadoras ya checando tiempos y nombres para la llegada de este gran segundo maratón Neboleón mil novecientos noventa y tres de los jueces que están desarrollando su labor tomando ahí a Manuel a Samuel López Jaime Ojeda Rubén Moreno es Noé Moreno tercero Ernesto Everstadt Artemio Navarro Mario Peña Juan Hernández Guillermo Irizar son estos corredores que han llegado en los primeros lugares y los jueces han tomado nota muy bien de esta carrera el ingeniero Julián Núñez Arana presidente de la Federación Mexicana de Atletismo para dar el aval a este maratón internacional Nuevo León 93 vamos a ver la llegada de un corredor más allá lo vamos a ver es Ignacio Carretero de León Guanajuato Ignacio Carretero con su número 129 ha arribado a la meta haciendo un excelente papel Ignacio Carretero ahí lo reciben los jueces para llevarlo al antidoping en la zona de enfriamiento de abastecimiento final y los jueces tomando nota y Guadalupe Loma de Rodolfo Gómez según nos informan viene en la primera posición ella tardará aproximadamente unos 20 minutos en llegar aquí a la meta en dos corredores más que los están ubicando la gente los premia con un aplauso y en el final rebasan ese 375 a Juan Serna que venía está punteando bastante bien y ni hablar será otra vocación para Juan que hay arribado aquí a la meta checa su tiempo con un corredor más que también punteó estaba ahí en el grupo puntero con su número 69 llega a la meta competidor más aparece una figura diminuta 25-99 también un corredor que permaneció un buen rato en el grupo frontal un corredor más de Guanajuato es Lino Rivera quien arriba la meta los 26-52 extraoficialmente tendientes que alegraron la carrera en el recorrido son los primos Duarte viene Marcelino Marcelino Duarte arribaron a la meta ahí al fondo se distingue la figura de su primo José Duarte ambos hicieron una excelente carrera nada más que a partir del kilómetro 35 se rezagaron bastante y aquí llega Marcelino haciendo 2 horas 27 minutos 59 segundos es Marcelino Duarte que ha arribado a la meta y más atrás José Duarte y su uniforme rojo corredor más del club Rodolfo Gómez que ya vienen los últimos metros corredores que en una media maratón fácilmente hacen una hora 3 minutos 4 minutos y ahora arriba José Duarte en la maratón completa corredor más del club Rodolfo Gómez dando gracias al cielo por haber llegado vamos a ver allá un corredor de arriba en esa categoría azul 173 hay diferentes colores en los números amarillo verde corredor más 884 este corredor hizo un excelente papel también con 20 07 26 17 eso la imagen del ganador porque aquí todo el mundo que termina es un ganador el que parece ser oficialmente es el primer máster Agustín Huitzil ya que Artemio Navarro corrió como corredor libre con su número 57 aquí arriba Agustín Huitzil a la meta y serán los jueces quien oficialmente den los resultados oficiales el ratón se está sucediendo hay gente que protesta que donde está la justicia social para el pueblo y los maestros en las semanas se escuchaban rumores de que había muchas protestas contra el gobernador en ese sentido que inclusive fue necesario cambiar la ruta la ruta trazada originalmente que salía y llegaba ya la macroplaza fue cambiada debido a estos problemas 493 arriba la meta los jueces ahí checando cautelosamente ya Daniel Bautista junto al ingeniero Núñez Arana también aquí presentes este 257 también llega dos corredores más hacen su llegada 119 1228 que viene ahí quejándose un poco informan los organizadores que Guadalupe Loma de Rodolfo Gómez es quien viene en la punta y este 2534 también que hizo una excelente carrera arriba dos horas 3537 en la meta mientras arriba este 720 comentan que Ana María Mejía parece segundo muy cerca de Guadalupe Loma estaremos pendientes de ver la llegada 269 del TEC de Monterrey feliz feliz en su llegada corredor más 120 de Carambullo más competidores aquí en la meta 893 396 este 482 haciendo su esfuerzo checando sus tiempos corredor más con su 1221 no es José Saldaña arribando a la meta ahí viene Guadalupe Loma cuando llega este corredor 26 y ahí pone rápidamente la manta arriba Guadalupe ha llegado a la meta 239 con 48 segundos extraoficialmente y de punta a punta Guadalupe Loma del club Rodolfo Gómez ha llegado con un tiempo abajo de 2.40 un excelente tiempo para Guadalupe que va a su abastecimiento ha dado más corredores mientras vamos a esperar a la segunda mujer que debe ser Ana María Mejía 4 a 11 arribando a la meta y sombrerete Zacatecas este maratonista corredor número 8 y el 180 arribando a la meta cuando ya viene Ana María Mejía Sánchez en segundo lugar la vamos a ver en un momento más entonces arriba este 107 que marcó la pauta un buen rato aquí en los últimos metros llega ahí está Ana María Mejía Sánchez llegando escasos dos minutos atrás de Guadalupe Loma y 25-22 Ana María Mejía segundo lugar de Snickers Nemes Club está Ana María arribando en segundo pide un poco de ayuda se nos está cayendo aquí Ana María Mejía quien ha arribado a la meta en la segunda posición ahora es Marisol Vargas Marisol Vargas Rosales Marisol aquí arribando a la meta tercer lugar 2'42 un excelente tiempo para Marisol Vargas más de Rodolfo Gómez viene con el número 95 la corredora de Chile según nos comentaban no creemos pero cuarto lugar Marta Durán ha arribado en cuarto estamos esperando a más damas el día de hoy más arribando a la meta voltea a ver pregunta cuál es la situación tendrán que esperar a los resultados oficiales corredor bigotón 13'74 aquí está don Darío Anastasio en veteranos ocupando una de las primeras posiciones 2'47 42 ahí está Gloria Ramírez arribando con su pareja 99 en quinto Tere Bárcenas sexto y Blanca López en séptimo Elvia Márquez en octavo son las ocho principales mujeres que han llegado aquí a la meta llegaron muy cercas una de otra aquí en la meta de aquel lado Gloria Ramírez Blanca López todas ellas haciendo un excelente tiempo por ahí de las abajo de 2 horas 50 y Elvia Márquez todas ellas ayudándose siendo ayudadas por los médicos afortunadamente en la batalla estamos viendo la imagen tranquila serena de Samuel López que se la rajó como buen mexicano pensábamos que lo vencía Jaime Ojeda de Chile sin embargo vean la felicidad el rostro de Samuel que nos hizo llenarnos de satisfacción como mexicanos al rajársela en toda la expresión de la palabra contra este Guadalupe Loma que fue la ganadora está siendo invitada por los organizadores del maratón de la laguna para participar en este maratón aquí está Guadalupe Loma de Querétaro quien ganó el día de hoy Distrito Federal fuerte aplauso para ella Blanca López Malvarez octavo lugar a muchos maratones a Montevideo Castello Navarro un hombre con mucha garra con mucha energía octavo lugar Guillermo Guizar Tamayo 2.18.18 Irizar Tamayo 2.18.18 de Matehuala Salud Potosí con la sexta posición contando sus dólares el de Martes también hará lo propio y ahí al fondo están premiando Romo Tenorio 2.18.44 Gregorio Romo Tenorio vamos a premiar todos los primeros lugares porque se informan que todavía todo el mundo está en el pecho y contento con los billetes en la mano bien valió la pena el escenario con toda la dolaricia 100 por 2 31.55 2.418 vaya excelentes resultados el día de hoy en este segundo maratón a Bolívar López Escorcia que está aquí recibiendo el reconocimiento de todos y cada uno de los gobernadores que participaron el día de hoy ahí está Teodulo Hernández en la foto para la revista Corredores 319 46 319 46 Gracias. 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 The eye of the tiger The eye of the tiger The eye of the tiger Hello, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Viva Vegas desde la ciudad del entretenimiento la capital del mundo del espectáculo la ciudad de Las Vegas estamos con ustedes en breves instantes no se nos vayan no se nos vayan Amigos, este día tenemos un programa muy especial sobre todo la persona que nos acompaña que lo hemos invitado porque es una persona que para nosotros es lo máximo ya que estaremos hablando de él en unos instantes su nombre es Artemio Navarro y vamos a tomar una pequeña pausa y estamos con ustedes en su programa Viva Vegas ¡Gracias! 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 Este jueves 13 de febrero te invita te invita no faltes bueno amigos como les habíamos dicho teníamos esta persona invitada de nosotros muy especial y me refiero a Artemio Navarro Artemio Navarro como sabrán fue el campeón fue el ganador de la carrera que se verificó este día primero en la ciudad de Las Vegas el maratón número 27 o 26 Artemio el 26 y Artemio Navarro pues como sabrán es nativo de México pues yo quiero que nos sabes algo de ti Artemio ya que estamos aquí en el programa pues para mí fue bastante o sea honor llegar a este lugar tan bonito y paradisíaco al mismo tiempo que me habían platicado bastante de él pero ahora que tengo el gusto de conocerlo pues yo creo que se quedaron cortos porque es más de lo que me lo habían platicado inclusive y te quería decir una sorpresa que te vamos a regalar este programa para que te lo lleves allá a tu tierra natal y si gustas enseñarlo en México donde tú gustes es tuyo el programa lo que va a ser vamos a enseñar aquí en la Baja California va a ser lo máximo para mí verdad conservar mi programa personal una cosa que le decíamos al público que era muy especial para nosotros y es un honor para mí es un honor tenerte aquí más que somos mexicanos y que ganamos igualmente para mí como lo habías hecho patente y está muy bonito eso así es que ya nos estamos preparando para los próximos ¿no? pues sí vamos a ver qué eventos siguen a continuación tenemos en planes ahorita correr carreras de preparación a medio ritmo 90% de ritmo y continuar algún maratón nuevamente que sería Boston quizás donde llegaremos toda la carne al asador como se dice claro bueno amigos vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a pasar a enseñarles algo de la carrera de ayer también de algunas impresiones donde tuvimos unas entrevistas con él cuando llegó de México y con su entrenador el señor William Díaz que se encuentra por aquí William pasa por aquí hombre nos andas escondiendo aquí está no, no se nos quede y les vamos a enseñar eso amigos así es que no se nos vayan estén sentaditos a gusto estamos con ustedes en breves instantes en su programa Viva Vegas amigos nos encontramos en el aeropuerto internacional de la ciudad de las Vegas en un día muy especial ya que este día estamos dando un recibimiento a uno de nuestros grandes compatriotas corredores de fama mundial podríamos decir ya que han competido en varios lugares fuera de la república mexicana y hoy este día pues vamos a tener una carrera muy especial la cual es en la ciudad de las Vegas como les habíamos dicho semanas anteriores y me refiero al maratón que se va a llevar a cabo el día de mañana temprano a las 7 y media de la mañana desde la pequeña ciudad de Jean a la ciudad de Las Vegas que es un pueblito cercano que está exactamente a 44, 45 kilómetros pero vamos a hacer una de las presentaciones aquí tenemos a nuestros compatriotas ¿cómo está el señor Díaz? mucho gusto muy bien listo para mañana ya está listo para mañana listo para mañana y aquí tenemos a la estrella de aquí de México el señor Artemio Artemio bienvenido aquí a Las Vegas nos da mucho gusto tener la oportunidad nosotros de entrevistarte al igual que tu compañero el señor Díaz ¿qué nos cuentan? ¿qué nos dicen de este lugar? ¿qué les parece Las Vegas? ¿es la primera vez que vienen aquí? pues yo estuve aquí el año pasado traje uno de mis corredores corrieron aquí y este ahora va a estar dura la competencia especialmente en los másters de 40 años para arriba porque viene Artemio y vienen otros tres másters los mejores del mundo y Artemio es uno de los mejores del mundo en otras palabras usted representa a Artemio ¿está lo que está haciendo? sí trabajamos juntos en otras palabras y este mañana va a ser una buena una buena carrera porque es la primera vez que va a estar la televisión en el Maratón de Las Vegas entonces varios millones de personas especialmente de nuestra raza de latinos lo van a estar viendo por muchas partes millones especialmente aquí en Estados Unidos que ya vemos varios millones de latinos y muchas de las otras cadenas van a estar presentes van a estar presentes las tres cadenas locales de aquí de Las Vegas, Nevada más las cadenas de radio también entonces va a estar muy bonito va a estar bastante fuerte la competencia y buena cuando me habían dicho me habían mandado un press release o sea un pase de presa de bueno lo que dándonos a entender quién venía y todo decía el sargento el sargento yo pensé que era el sargento Pedrosa dije no porque el sargento Pedrosa también corrió ¿verdad? es un marchista un marchista que tuvo mucho renombre a nivel mundial pero también es de Veracruz ¿no? yo sé que es de México y usted es de Veracruz ¿no? yo soy de Veracruz Tuxpan Veracruz sí, señor y ahora vinimos aquí ¿verdad? a conocer este lugar por primera vez y pues a simple vista me parece magnífico muy bonito ¿y cómo se siente? ¿a gusto? pues hemos entrenado fuerte precisamente para este maratón ¿verdad? y no acostumbraba a meternos a un maratón si no confiamos en nuestras cualidades porque es algo serio un maratón sobre todo este maratón porque según tengo entendido usted ganó dos de las pasadas ¿no? no en este maratón es la primera vez que corra sí, pero en otros maratones más pequeños hemos competido en Los Ángeles he competido en España incluso y en los 15 kilómetros hice el récord mundial máster pues han sido mis mejores logros participé en el 87 en la segunda copa mundial de maratón en Seúl, Corea después de calificar en Los Ángeles con un tiempo de 2.14 46 pero ahora el nuevo viene del 92 en Japón ¿cuándo se siente? pues va a ser en Barcelona en Barcelona sí, va a ser en Barcelona y pues vamos a intentar también dar la marca para ver si es posible asistir ¿a partir de ahí se ha estado representando a México ya no? no, aún no tenemos que buscar un tiempo tope que nos establece la Federación Mexicana de Atletismo vamos a a relacionar bien nuestro trabajo ¿verdad? y ver en qué maratón decidimos emplearnos a fondo completamente porque es de mucho cuidado intentar un récord o un tiempo no, pues Artemio esperamos que te deseamos mucha suerte y ojalá que este maratón te sirva de algo para escalar a lo que tú aspiras para estar en las olimpiadas llevamos la intención de más que nada que nos sirva como tentativa a los próximos maratones que quizás sean Los Ángeles y Boston sí y ya mañana en la mañana pues aquí estaremos cubriendo toda esta reseña y llevando a nuestro público televidente de las bajas de las dos californias ya que nosotros nos vemos en las dos californias en San Diego y en Tijuana así es ya mañana Dios dirá la última palabra ¿verdad? y nosotros pondremos nosotros pondremos nuestro granito de arena con el mejor de su verso y hacer el mejor papel pues amigos aquí tenemos Artemio Navarro uno de los campeones y les deseamos la mejor de la suerte ya que él estará representando a nuestro pabellón parte porque aquí tenemos mucha gente de México y nos daría mucho gusto que él se llevara el trofeo ¿por qué no? así que les deseamos la mejor de la suerte y si quieres mandar un saludo Artemis también Díaz a la televisión de México un saludo para todos en Mexicali en Tijuana en Senada y todas las partes donde se va a transmitir el programa que disfruten de la carrera mañana igualmente para todos los mexicanos ¿verdad? tanto que se encuentran aquí en Las Vegas como los que se encuentran allá en México muy especialmente a Tucson Veracruz que es mi terruño querido y arriba Veracruz claro bueno no nos queda más que despedirnos amigos y mañana le estaremos llevando más de esto él acaba de llegar ahorita de México nos dio mucho gusto darle esta entrevista y para desearle mucha suerte a eso venimos así que vamos a estar con él hasta el final ya que estamos en el mismo perruño de nosotros antes era de nosotros este lugar así que ni que lo duden ni que lo duden en verdad mañana vamos a tratar de ser patentes claro que sí gracias hasta luego amigos hasta luego adiós mía número 13 como pueden ver ahí el número y estas personas que vienen integrando todo este grupo de corredores pues ya están casi aproximándose y tendrán más o menos pues una menos de una hora que comenzaron y ya se empiezan a ver a lo lejos que se empiezan a aparecer es que vienen con una velocidad bastante pues rápida vamos a esperar ahorita que pasen ellos para que se den cuenta a que velocidad van corriendo ya tienen una hora exactamente casi de que empezó el recorrido desde Ginevara hacia Las Vegas bueno amigos pues ya se acerca el primer corredor que viene así que enfilando no sabemos quien sea vamos a tomarle una foto a ver si lo podemos reconocer ¿no? no, pero es el ahí va y aquí le siguen los otros corredores estamos captando a ver si conocemos algunos de ellos ya que conocimos algunos durante la ronda de prensa esos son los dos corredores de África y el de tweeting ahí van y siguen adelante van con un pues con un paso bastante apurado ahora sí y es que como les decíamos exactamente tienen una hora con cinco minutos ya van en la milla número 13 aquí tenemos a otros se vienen acercando que pueden sostener esa velocidad y esa energía para llegar a la línea de meta que todavía queda a 13 millas y media o un punto o dos que le llaman que vienen a ser los 44 kilómetros que es lo que le otorga el nombre a esta carrera que es un maratón van a la mitad del camino y van en una velocidad bastante como les volvimos a decir una vez más con mucha velocidad todos van mirando sus relojes ya que como decían anteriormente todos están programados a lo que su cuerpo resista y más o menos ellos saben a qué horas pueden apretarle un poquito más o disminuir para tener la suficiente energía para poder llegar a la línea de meta la cual pues está todavía muy retirada una de las primeras mujeres que vemos ahí compitiendo ya empiezan a llegar las mujeres también por acá pero parece que van en relays o sea que son las mujeres como que están corriendo un relay o quiere decir que son alternando carreras en varias millas y aquí tenemos todos los dirigentes que llevan a cabo esta Artemio Navarro nuestro compatriota gana sí señor ahí está Artemio vaya aquí lo vemos va con su buen día a las personas que estuvimos ayer con ellos los vamos a felicitar y qué mejor que ya nos encontramos aquí cerca de ellos vamos a hablar con ellos unas palabras vamos a darle un poquito de descanso para que pueda vamos a dejarlo que descanse unos breves minutos y vamos a estar con ustedes felicitaciones aquí estamos lo estamos viendo que descanse pero vamos a tener unos cuantos minutos no más dejan que descanse unos 4 o 5 minutos realmente esta carrera es una de las más difíciles pero como dijo iba a ser lo patente de que iba a ganar y qué bueno lo felicitamos y lo ha logrado gracias a Dios y aquí tenemos a Suiri al suizo Suecio que viene en segundo lugar estas carreras son difíciles sobre todo en este maratón de como saben son 26 millas punto 2 y aquí tenemos a Ramérez también otro mexicano que viene pues en la línea de meta allá está el muchacho es de San José California pero también hizo un tercero cuarto lugar lo felicitamos y aquí viene ya acercándose y tal como lo habíamos dicho y lo había propuesto Artemio Navarro pues lo hizo patente el ganar esta medalla lo seguimos felicitando estamos muy contentos aquí lo vemos con su manejador William Díaz el cual hablamos temprano lo esperamos ayer en el aeropuerto y nos brindó esta victoria para México y para Veracruz sobre todo ya que es de donde él es procedente del estado de Veracruz vamos a hablar con él unos instantes ya que se repongo un poquito bueno amigos aquí tenemos al ganador a nuestro compatriota Artemio Navarro que el cual pues con una gloria perfecta estamos viendo si quebró el récord mismo de él o del del maratón no sabe si quebró el récord William este tuvo muy cerquita de quebrarlo lo programamos a Sina porque en Boston vamos a quebrar el récord el otro récord en Boston esta nomás le hicimos como una preparación oye pues te queremos felicitar Artemio nos da mucho gusto gracias don Antonio pues ojalá que sí y como lo habías pronosticado este lo habías para México sobre todo para tu gente en Veracruz para mi gente en Veracruz y más que nada mis compañeros del ejército verdad que tenía ganas de hacer algo pues también aunque sea mi edad verdad a nombre del ejército ya ven amigos están escuchando las palabras del campeón